¿Qué es la organización de la salud municipal? Nosotros éramos código de trabajo. Cada cambio que ha sufrido la salud municipal y cada progreso que ha sufrido la salud municipal ha sido producto del trabajo de esta organización que el día de hoy me corresponde representar. Vamos a pasar a la segunda lámina, por favor. Gracias. Bueno, si hablamos sobre reducción de la jornada laboral, nosotros sabemos lo que dice la OIT, que desde el 2019 ha manifestado que existe este desafío pendiente para poder manejar este tema del exceso de horas laborales que tienen los trabajadores. La necesidad de protegernos, ¿cierto?, la salud de los funcionarios, en este caso de la salud, y de la seguridad, que también es muy importante. Nosotros en estos temas tenemos harto que decir últimamente, a propósito del COVID, que ya se ha mencionado acá. Para nosotros ha significado claramente un exceso de trabajo nunca antes visto en la historia de la salud de Chile, ni en la historia de Chile tampoco, porque cuando fue la última pandemia, la gripe española, hace exactamente 100 años, no existía el servicio de salud. Y nosotros tuvimos que enfrentar la tarea de trabajar en este tema, dejando de lado nuestra vida personal, nuestra vida familiar y muchas cosas. También dice la OIT que se deben limitar, de alguna manera, estas horas de trabajo y establecer periodos de descanso suficientes, ¿no es cierto?, para la recuperación de estos trabajadores y que puedan dar el servicio de calidad que se espera sobre ellos. Las normas internacionales requieren adecuarse a las nuevas tendencias, tanto en el tema de tiempo de trabajo como también de la organización, la focalidad, ¿no es cierto?, de la producción y también, por supuesto, el desarrollo de la vida familiar. ¿Cuáles son estas condiciones y tendencias de trabajo que condicionan una revisión de la jornada laboral? Bueno, nosotros tenemos para partir que explicar que nosotros trabajamos bajo un estatuto, somos funcionarios públicos estatutarios. Nuestro estatuto es la ley 19.378 que data del año 94, publicada en el 95. En el artículo 15 se establece que la jornada ordinaria de trabajo será de 44 horas semanales y se distribuye de lunes a viernes, ¿no es cierto?, y también se puede usar para ello otros horarios con tal de cubrir las necesidades de salud de la población. Nosotros también trabajamos 24-7, nos desarrollamos también en turnos de noche, tenemos SAPU que funciona en 24 horas, SAR también que funciona en 24 horas, y esta distribución se aplica a partir de las necesidades de salud especiales que pueda tener la población y que durante el COVID también sufrieron alteraciones. También dice que se puede contratar personal con jornadas parciales, que es una realidad que hay en la atención primaria, tenemos jornadas parciales de 33, 22 y 11, que también tendría que ser revisado a partir de la posibilidad de que la jornada de 44 se transforme en 40, ya tendrían que ser 30, 20 y 10. Para los funcionarios, la letra D y E y F establece nuestra ley una medida protectiva que data desde el año 95, no se puede contratar a personas que sean auxiliares, por ejemplo, en jornadas inferiores a 22 horas. Eso es lo que reseña nuestra ley con respecto al horario, a la jornada laboral que tienen los funcionarios de salud primaria. Hay varios dichos en Chile con respecto al trabajo, uno de los que me vienen a la mente, el primero que yo escuché cuando estudiaba es que nadie es indispensable, eso es lo primero que yo escuché cuando estudié, cosa que es una mentira flagrante. Todas las personas son indispensables, uno es indispensable en su casa y también es indispensable en su lugar de trabajo. Y con la pandemia nos dimos cuenta que era cierto, porque efectivamente después de toda la gente que se nos murió trabajando a nosotros, en atención primaria se nos murieron 38 funcionarios, en los hospitales se murieron 140, más de todo lo que se murió en España, por ejemplo, se murió acá en Chile. Con todo esto que pasó nosotros podemos sacar cuenta que efectivamente sí, en los equipos de trabajo sí hay personas indispensables. Trabajar en salud no es salud, es otro dicho que nosotros tenemos y es porque la verdad es que nosotros sabemos que cuando llegamos a trabajar en un puesto en salud, nuestra salud mental, nuestra salud física va a quedar en desmedro. Tenemos un deterioro progresivo de la vida por el sistema de turnos de noche, por ejemplo, nosotros trabajamos en días feriados cuando la gente está celebrando Navidad, nosotros estamos trabajando. El desgaste de trabajar con el dolor y con la muerte de otras personas sometidos también al contacto de múltiples enfermedades. Esto genera un desgaste tal que al final nos damos cuenta que la gente que trabaja en salud termina más enferma que los propios pacientes a los que ellos atienden. Se suma a esto la especialización de la medicina que condiciona a los trabajadores del sector a una presión continua para adaptarse al cambio. Uno siempre tiene que estar perfeccionándose y los funcionarios además de estar sometidos a jornadas extenuantes de trabajo estamos sometidos a largas jornadas de capacitación. En atención primaria el promedio de jornadas de capacitación de cualquier funcionario, aunque sea un auxiliar de servicio o un médico, suman más de 200 horas al año que está el funcionario estudiando para poder seguir trabajando. El trabajo en atención primaria está inserto en la comunidad, eso también tiene bemoles. Ya esto implica que nosotros estamos profundamente ligados y muy cercanos a los determinantes sociales. Nosotros trabajamos cerca de gente que tiene condiciones vulnerables, de pobreza, con aislamiento, contaminación. Nuestros funcionarios que trabajan en zonas de sacrificio atienden a población que está enferma por estar viviendo en lugares de sacrificio, pero ellos además también están sometidos a las mismas condiciones ambientales. Vulnerabilidad y también el contexto de violencia. Nosotros hemos sufrido 2.600 casos de violencia denunciados y tenemos muchísimos más casos de violencia en la salud primaria en un año, en un solo año. Bueno, es importante señalar que los trabajadores de atención primaria también estamos expuestos en primera línea, ¿no es cierto?, a las consecuencias del deterioro de las condiciones sociales de las personas, como puede ser la violencia intrafamiliar, el aumento de la delincuencia, la ilegalidad muchas veces, las bandas criminales que han usado las salas de espera de los consultorios para enfrentarse entre ellos y muchas cosas por el estilo, como también podríamos hablar de lo que sucede en la zona de la Araucanía, donde tenemos funcionarios que han sido amenazadas con violación o secuestradas. Yo estuve en Ercilla, donde nos contaron un episodio por el estilo. También es importante señalar que tenemos lugares donde nos desempeñamos como funcionarios en los que para poder tener acceso a días de descanso se hacen jornadas extenuantes, como en San Pedro de Atacama, donde estuve yo hace pocos días atrás, que para la posta rural, el funcionario que está en la posta rural y el conductor tienen dos días de descanso cada 24 días, corridos de trabajo, sin descansar, corridos, 24-7, 24 días, dos días de descanso. También en el lago Yanquiwe existen postas donde para que el funcionario pueda tener que comer el resto del año baja dos veces al año en tractor, después que está en bote y después lo suben en bote y de nuevo en tractor para llegar a su posta solamente para llevar víveres para estar ahí el resto del año y no hay más descanso, eso es lo que hay. Bien, es así como durante todo este año pasado, ¿no es cierto?, nuestra organización registró 572 hechos de violencia y este año ya se multiplicaron por cuatro, ya solo en la atención primaria y nosotros tenemos claro que esto es producto, ¿no es cierto?, del deterioro de la salud mental de la población, por supuesto, pero también tiene que ver y se relaciona de alguna forma porque la violencia es un fenómeno que no es automático, se relaciona también con las características de desarrollo personal que puedan tener los propios funcionarios a propósito del síndrome de burnout. El COVID nos dejó muchas lecciones, sobre todo con el tema de la sobrecarga laboral, ya en un contexto de aislamiento, contagio y muerte. También una de las lecciones que nos dejó el COVID es que la vida es preciosa y hay que aprovecharla, que es algo de lo que no se habla mucho cuando se legisla. La pandemia se inicia en el año 2020, en marzo, ya generando una sobrecarga de trabajo tremenda. Teníamos a los funcionarios fabricando sus propias mascarillas y haciendo sus propias pecheras, haciéndoselas ellos a mano, porque no teníamos un Ministerio de Salud que estuviera a la altura de la demanda en ese momento, que fue algo que nosotros empezamos a reclamar en febrero del 2020. Nosotros comenzamos a hacer trazabilidad y a trabajar hasta las 9, 10 de la noche, gratis, muchas veces, para poder hacer trazabilidad cuando el Ministro Mañalich sale en la tele diciendo que él no sabía que estábamos haciendo trazabilidad. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y las organizaciones sindicales en la Secretaría de Salud de la CUT indican que el 89% de los trabajadores consultados manifiesta sentir un desgaste físico y emocional que no ha sido adecuadamente abordado en los lugares de trabajo y eso se multiplica hasta el día de hoy. No ha sido tratado el tema de salud mental de los funcionarios. Uno de los factores más alteradores de la calidad de vida y de la salud mental de los funcionarios precisamente es el tiempo que están con sus familias después de salir del horario laboral. Porque los trabajadores se desempeñan hasta una jornada de las 17 horas, pero claramente a esa hora no llegan a su casa, llegan a las 18, 19 horas a su casa y no tienen tiempo para estar con los niños, hacer las tareas y todas las cosas que significan. En salud trabajan más mujeres que hombres. El 80% de los trabajadores son mujeres, que además tienen la sobrecarga de ser cuidadoras en su familia y eso implica, ¿no es cierto?, que tienen menos tiempo todavía para su desarrollo personal. La jornada extenuante, el alto grado de contagio de COVID, sobre todo en los primeros meses de la pandemia y las muertes de los compañeros y compañeras de equipo han dejado un profundo daño en los trabajadores y en las trabajadoras. Secuelas físicas que todavía no sabemos en qué se van a transformar porque estamos dimensionando recién lo que significa el COVID. Nosotros tenemos compañeros que han ido falleciendo en estos últimos meses indirectamente por el COVID por causas cardiológicas en un número bastante importante, personas jóvenes de hecho. Y también el daño psicológico bastante profundo que está dejando esto. En la atención primaria han fallecido ya 38 funcionarios y compañeros, compañeras y compañeros, ¿no es cierto?, de la atención primaria por culpa del COVID. En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud incluyó el síndrome de desgaste ocupacional o el burnout, como le llamamos, ¿no es cierto?, en su clasificación internacional de enfermedades, el SIE-11. O sea, es una enfermedad el desgaste, el desgaste ocupacional o burnout es una enfermedad y es una enfermedad laboral. Siendo clara en señalar que los que padecen esta enfermedad en mayor cantidad son los trabajadores del sector salud, precisamente. Entre las características que más definen a esta enfermedad está el sentimiento de falta de energía y el agotamiento y sentirse constantemente con cansancio incluso en la mañana cuando el día comienza. Aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, tenemos sentimientos negativos, de indiferencia con respecto al trabajo y es decir, no sentir ese compromiso con las actividades ni con las demás personas. Esta consecuencia del desgaste emocional de los trabajadores agudiza en los eventuales conflictos de relación con los usuarios y esto produce aún mayor violencia que la que ya hemos vivido, generando un círculo negativo que aumenta la violencia al interior de los centros de salud, incluso entre los propios funcionarios. La pandemia también nos dejó lecciones en términos de gestión, como por ejemplo, que la necesidad de proteger a los trabajadores y usuarios de contagios dio paso al uso de llamadas tecnologías de la información. Nosotros pudimos, no es cierto, acceder a una nueva forma de trabajo que fue el teletrabajo, que si bien en el sector público no está formalizado por ley, para eso tendría que legislarse, pero desde el agendamiento telefónico, la telemedicina, los trabajadores hemos ido entendiendo que se podían vencer barreras geográficas y el acceso a la atención, mejorando la conectividad, los tiempos de atención también. Hoy apreciamos un gran déficit de técnicos y enfermeras en salud y eso nos ha permitido entender que efectivamente las jornadas son muy largas, son extenuantes, agotadoras y la verdad es que necesitamos enfocar la calidad de vida de los funcionarios para poder tener un mejor servicio. Muchas labores administrativas que antes demoraban horas y horas, hoy son, gracias a la tecnología, casi instantáneas. Del contexto pandémico también comprendimos que las jornadas laborales pueden incluso ser más cortas. Si es que se adaptan mejor a los horarios de la mayor demanda, por ejemplo, los puntos de vacunación, el telecontrol, la telemedicina. Muchas veces las extensas jornadas de vacunación con largos tiempos, con poco o nada de afluencia de público, fueron modificadas a horarios de apertura después de la jornada laboral, lo que quiere decir que efectivamente se pueden modificar esas jornadas. ¿Qué ganaríamos con una jornada de 40 horas? Ahora, de acuerdo a lo señalado por la OIT, Chile estaría dando un paso fundamental para reestructurar el mundo del trabajo en salud, de acuerdo a las nuevas disposiciones tecnológicas, para lograr resultados de mejor calidad en el sector. Impacto en la calidad de vida de quienes laboran en salud, que es importantísimo para poder dar mejor atención, disminuir la incidencia de personas con síntomas de desgaste laboral y bajar los niveles de licencia médica en salud, que aquí es importante detenerse, el nivel de licencia médica en funcionarios de salud es altísimo y de un costo extremado, que podría disminuir al reducirse la jornada. Mejorar los factores relacionados con la calidad y mejorar uso de las tecnologías para disminuir los tiempos de desplazamiento, además de optimizar los horarios de atención de acuerdo a la demanda, que es también otra cosa en la que podríamos enfocar una modificación de horario para poderle dar atención a los trabajadores en su hora de salida, que es importante también, que es algo en lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Eso, muchas gracias.